Hola, bienvenidos a mi canal La Abuela Ros Pues miren, aquí me voy a tomar la presión porque ya les he comentado que ando un poco delicadita de salud y pues recomendaciones del doctor que me la esté tomando seguido y pues ahí va una promoción de la CIMI para tomar la presión, está en la CIMI en especial los lunes 25% de descuento y pues está muy bien para los que ocupemos estarnos tomando la presión está muy bien y muy económico los lunes te sale 575 y pues como yo tenía que estarme la tomando en la mañana en la tarde, pues dije bueno, si me conviene tenerlo así que está muy muy bien miren, estaré limpiando aquí la sala, la cocina, el baño miren estas repisas, aquí las tengo porque mi hijo las va a poner aquí arriba de este mueble de la tele ahí las va a poner pero pues espero a que traiga el taladro y él las ponga para que queden muy bien y pues a dar una limpieza porque ya ven que sí ha estado, ya empezó el calor, apenas esta semana empezó el calorcito por acá muy bien, miren este abanico este abanico está muy 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 bien miren, muy potente es el aire aquí estaré lavando trastes, ocupaba para echar el aguacate, el topercito y se me vino todo porque a veces bajamos un toper y no más lo abiendo y ya ven, me subí a este banquito porque tengo uno más chiquito, nomás que lo dejé por allá con mi hija así que me subí a este banco a acomodar los topers de acá de arriba no me gusta que estén desacomodados porque si ocupa uno algo, lo jalas y se te viene todo así que una acomodadita de topers y lo que buscaba era este para guardar el aguacate quedó bien acomodado, allá los topers y ahora pues daré una lavada de trastes que sí tengo poquitos trastes pues aquí la cafetera sucia porque hice café temprano y ahí se quedó así que estaré lavando trastes son poquitos los trastes comimos pues mi hijo y yo nada más así que a lavar trastes y luego que les cuento que pues este fin nos fuimos a San Quintín ah pues la semana pasada fue cumpleaños de mi bebé cumplió dos años y pues ese día, ahí le subí un videíto chiquito ese día su abuelo, el papá de mi hija le festejó aquí en casa de la nana le festejó así chiquito con pastel iba a hacer nomás pastel y terminaron encargando pizzas y comida y así así que ese día aquí le hizo su abuelo y pues la fiesta era el domingo la fiesta, fiesta con piñata era el domingo allá en San Quintín se la hizo pues su abuela de allá allá vive en San Quintín la mamá de Daniel, mi yerno y pues allá fuimos allá fuimos a la fiesta de bebé y pues este allá nos fuimos a desayunar y a pasear un rato allá al Misión Santa María así que por eso pues todo el fino limpie y vieran que si se junta polvo mucho polvito hay le paso con el dedo y si se junta mucho polvo así que ahorita daré una barrida trapearé limpiaré los muebles y pues este ya los baños hace falta que que huelan bonito que huelan a limpio ese olorcito a limpio o sea no huele feo mi casa nunca pero hace falta ese olorcito a limpio no les no les pasa que si no huele a limpio sientes que no que te falta limpiar pues a mí sí y pues fíjense hasta miren la estufa en sí pues sucia sucia de cochambre y así no está pero sí tiene poquito salpicón de grasita de aceite y tierrita fíjense hasta acá no sé por dónde se cola la tierra pero sí hay hasta polvito así que estaré limpiándolas muy muy bien con este para limpiar acero inoxidable limpia bien este frasquito de better wear limpia bien y cuando no tiene tanta suciedad con ese le hago ahí nomás pues una pasada y con eso queda súper bien así que sí hacía falta una buena limpieza a todo la verdad pero pues aquí ando tranquis porque les digo pues sí sigo con la presión alta y este sigo con la presión alta y pues ando mejor tranquis porque luego me acelero y pues me dan mareos y así así que bueno fíjense les cuento algo yo nunca iba al seguro social de hecho pues todo el tiempo he tenido seguro social y nunca lo uso prefiero ir a particulares al simi a donde sea pero pues no ahora ya dije no pues ya ya este voy a ser adulta mayor y y pues sí por cualquier cosa pues si hace falta el seguro social y menos pues si no uno no tiene la solvencia para estar pagando tanto medicamento no vaya a ser otra cosa mala y pues sea como sea pues el seguro social si te da el medicamento así que ya puse cita en el seguro social y pues llevaré lo que me han dado los análisis clínicos que me hice y pues esperaré hasta eso que no me la pusieron tan tardada me la pusieron para el 20 de julio así que que pronto bueno así que ya estaré yendo al IMS ahí les contaré después cómo me fue mi primera vez en el IMS ustedes van al IMS ay que les diré yo soy antidotores y eso que tengo doctora en casa mi hija bueno ya no vive en mi casa verdad pero pues mi hija es doctora y a mí no me gusta ir al doctor ya hasta que me ando desmayando entonces voy así que bueno pero ahorita me siento bien me siento bien y pues si le hace falta una buena limpiada y miren esos candelabros como candelabro que está ahí chiquitos de adorno este me los regaló mi hermana también pero pues estoy esperando que me ponga mi hijo las repisas para ya acomodar bien los adornos ahorita los traigo por aquí por allá ya ven pero ya que me acomoden bien ahí pues entonces ya pondré todo donde debe de ir así que pero miren todo estaba sucio ahí arribita le pasaba el dedo y sucio también tengo que ir a hacer mi despensa en estos días mañana pasado pero si tengo que ir el baño pues ya saben el baño pues es de diario pero pero pues ahorita sí también una que huela más bonito una lavadita todo bien barrida y trapeada y con eso con eso más que bien y sí pues ya queda oliendo a limpio tampoco me gusta dejar las basuras es así diario en la mañana antes de irme a trabajar me llevo la bolsa de la basura al bote y le pongo bolsas nuevas no me gusta tener nada de basura en los botes de los sanitarios así que bueno ya saben este pues la limpiada es de siempre es de siempre pero les digo pues sí ni viernes ni sábado ni domingo hice nada porque el viernes me la pasé con mi hija todavía en tiendas este comprando lo que nos faltaba fuimos pues compramos nosotros lo de adornos y dulces para las bolsitas todo lo demás de la piñata pues se lo iban a poner allá los familiares de Daniel muchas gracias así que este pero todo bien y miren aquí no se alcanza a ver no se alcanza a ver y dicen el piso café te va a cubrir la tierra no que te va a cubrir se ve opaco verán me gusta verán al final les voy a grabar cómo se ve cuando está limpio hasta brilla ah miren esa es la caja de ese calentón de ese calentón ajá de ese abanico pero sí les digo saqué tierrita no se alcanza a ver ahora sí que como está café el piso pero tenía tierrita no les miento y eso que miren abajo de mi puerta tiene el soporte para que no entre tierra pues sí entra tierra sí entra tierra no sé por dónde pero entra tierra a todos lugares entra tierra ahora sí mi baño huele bonito ahora a trapear acá y pues ya nada más eso voy a hacer por ahorita así que los invito a ver mis videos los invito también a que se suscriban a mi canal se los agradecería mucho espero y les guste mi contenido ya espero subir videos ahora sí como estaba antes de perdida pues dos por semana les digo solo pues si la semana pasada que de plano me sentí muy mal pues no no subí ya ven ni ánimos tiene uno de hacen el que hacer porque lo tiene que hacer pero pues ni ánimos tiene uno de grabar ni nada así que sorry sorry pero ya trataré de ser más constante y subir dos videos dos o tres cada semana si se puede no les digo yo nunca he dicho bien qué día lo subo porque bien puede ser el lunes martes no pero sí trataré de subir dos o tres dos videos y un short cada cada este semana así que espero y les guste este video y se motiven a limpiar ya saben mi casa es pequeña pero aún así uno termina cansado cansado la verdad pero pues ni modo hay que hacerlo miren el piso ya trapeado vean nomás que sí se nota mucho la diferencia brilla brilla sí parece espejo hasta uno se alcanza a ver porque es cafecito así brilloso y la verdad sí brilla brilla así muy bonito que me gusta aparte del brillo el olor que tiene a limpio miren ahí donde da el sol de la ventana brilla y parece hasta espejo así que así me gusta que esté brilloso pero se veía hasta la tierrita no me lo creen pero sí se nota la tierrita y pues obvio se nota más cuando está reluciendo de limpio y así termino esta limpieza amigas pues ya no me he sentido tan bien pero pues aún así una tiene que limpiar un vaso de agua con mucho hielo ahora sí ya tenemos una semana con calorcito 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 miren pues este abanico no se los había mostrado me lo gané en una rifa en una rifa de mi trabajo del día de las madres así que miren qué bueno porque no tenía sí me hacía falta y tiene control para apagarle para subirle así que está muy potente muy bien y pues este va a estar excelente para aquí abajo y pues arriba nosotros con abanico cada uno en su cuarto no crean eh si terminé así medio mareadita me han dado mareando vomitando y así cuando sigo haciéndome estudios y cuidándome mucho lo bueno que pues ahora ya sé lo que tengo no me llevo la presión día y noche y pues así así que hay la llena primeramente Dios voy a estar muy bien así que gracias por mirar los invito a que vean mis videos que se suscriban a mi canal por favor los invito de corazón que se suscriban y que vean mis videos ok nos vemos hasta la próxima cuídense mucho de estos calores y de todo bye un vistazo un vistazo un vistazo y un vistazo un vistazo Gracias.